Mi nombre es Virginia Mina. Tuve la oportunidad de formarme bien, capacitarme bien y ser una profesional. No tengo palabra como agradecerles porque gracias a ellos nosotros podemos compartir nuestros conocimientos y a la vez lograr las metas que siempre necesitamos. Me ha cambiado la vida porque sé que mi conocimiento puede ayudar a otras personas, ayudarlo a mejorar. Agradecerle mucho a ellos porque gracias a ellos nosotros podemos tener su título y ser profesionales.